Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Bueno, Celia, ¿qué? ¿Te decides o no? Estoy eligiendo, tratando de elegir el mejor jamón, pero así creo que no se hace cómo. Hombre, el pito, pito, gorgorito es complicado, pero bueno, aquí he intentado que todo sea un buen. He intentado que todo sea un buen. Pues dame las tres claves para que lo sustituya. Primera, que yo me daría es la vitola. La vitola, como bien sabes, la vitola negra quiere decir que es un animal de raza 100% ibérica y que en la fecha de engorde, en su última etapa de engorde, ha sido engordada con bellota. Si te das cuenta, la grasa es súper lápida. Que podamos meter el dedo, que se pueda, prácticamente, que podamos hundir el dedo con muchísima facilidad en la grasa. Caña fina es indicativo de 100% ibérico. Los animales 100% ibéricos tienen la patita muy fina y lo último, lo último, pero esto ya es para experto. Venga, yo me voy a convertir en una experta. Es, antes de catarlo, hay que olerlo. Entonces, lo tengo por aquí. Ya te va a dar una idea. A mí me traslada a la montañera totalmente. Totalmente. Ya te va a dar una idea de cómo vas a ver. ¿Y esto que tenemos aquí, Placido? Pues esto seguramente, seguramente no lo hayas visto en ningún secadero de jamón. No. Casi seguro que no. Esto es una manera de secado que hemos cogido, que le hemos copiado nosotros a los italianos. Así se seca el prosciutto de Parma. Es por varias cosas. Primero, porque nosotros únicamente trabajamos con sal. Nosotros no echamos ningún tipo de aditivo al jamón. Eso es muy extraño, ¿encontrado? Eso es muy, muy, muy extraño. Nosotros, el hecho de meterlo en estas bolsas es para evitar tenerles que dar manteca y aceites que maten los moilas levaduras que le están saliendo desde el principio de la vida del jamón. Madre mía, Placido. Estoy alucinando la cantidad de curiosidades que estoy descubriendo. Y una de las que más me gusta es uno de los premios que habéis recibido hace nada. El Taste Award, que este es el del 2022. Tercer año consecutivo, habéis conseguido el Crystal Award. Crystal Award, que es la primera empresa extremeña en conseguirlo. Ninguna lo había conseguido. Y podemos decir que tenemos un jamón de tres estrellas buenísimo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además también, en esto, me he fijado en una noticia que he visto por ahí en una foto, que la infanta Cristina tomó este jamón el día de su boda. Bueno, la infanta Cristina y todas sus familias lo comían regularmente, porque fuimos durante muchos años los proveedores de la Casa Real. Y sí, estuvo en la boda, creo que en las de ambas infantas, las de Cristina y las de Elena, sí. Bueno, pues, yo no me puedo ir sin probar plácido este jamón, con este premio tan merecidísimo que pone a Extremadura donde tiene que estar, en el mejor jamón del mundo. Así que le vamos a pedir a Carmen que nos deje probar un poquito de este jamón.